¿Quién es Federico Gutiérrez Zuluaga, el nuevo alcalde de Medellín? Se trata de un hombre quien, pese a su juventud, ya tiene una trayectoria política en Medellín. En Hora 13 Noticias les contamos quién es Fico, como le dicen sus amigos y familiares. El próximo 1 de enero y a sus 41 años, Federico Gutiérrez Zuluaga se convertirá en el mandatario más joven en gobernar la capital de Antioquia. Bajo el lema, mi responsabilidad es con vos, no con los partidos, y al no encontrar en ninguno de ellos el plan de gobierno que quería para Medellín, Gutiérrez inscribió su candidatura por firmas ciudadanas bajo el movimiento Creemos. Es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, especialista en alta gerencia de la misma institución y especialista en ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue concejal de Medellín en los periodos 2004-2007 y 2008-2011. Durante este último periodo ocupó la presidencia de la corporación. Fico, como le dicen sus amigos cercanos, ya había aspirado a la Alcaldía de Medellín en 2011 cuando obtuvo un tercer lugar con más de 120.000 votos. Fue consultor de seguridad urbana e integral para Buenos Aires, Argentina y en Celaya, México. En lo personal, Gutiérrez está casado con Margarita Gómez y es padre de Emilio, de 7 años, y de Pedro, de 4. ¡Gracias! ¡Gracias!